Ella es, es, ella es la fucking witch, ella es la fucking, 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 ella es la fucking witch Si, mi amor, momento de la fucking witch chicos, ay por favor, momento de la fucking witch Ya acaba la tirada de cartas del tarot de la fucking witch para la escaloneta en esta edición Previos al partido por octavos de final contra Australia, el día de mañana, mañana sábado Vamos a seguir con el protocolo, protocolo de tirada de cartas Tengo fe Primero Jogi saca la carta para el otro equipo, sería para, en este caso Australia Hacemos la lectura de esa carta y más luego saco una carta para la escaloneta y hacemos cada uno en su segmento Tengo fe, hoy tengo un cabazo Ya la estoy mezclando, vamos a pensar en la escaloneta Mirá, concentrate, sí Escaloneta, escaloneta, te pido por favor, tres golcitos Siete incluso Bueno Bueno, vamos con Australia, pensá en los canguritos, pensá en la banderita Buscando a Nemo Te cancelo en el nombre de Cristo, Australia, Australia, Australia Ah, Sydney, un edificio que es raro y nadie sabe para qué es Ah, Sydney, mucho mar, una islita Bueno, bueno Australia Australia, vino Tinto La que te recontra por las dudas, vino Tinto Tengo miedo Tengo un cagazo Lleno de miedo Esperá que se me fue, el canguro, canguro, canguro Canguro, canguro Canguro, Australia, una selección Un canguro todo golpeado La saqué sin pensar encima, vamos a ver No, no, pará No, 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 estaba pensando en el canguro Tranquilo Pero generalmente Australia, Australia Mufa, mufa, mufa Uno, dos, tres, ya No, yo sé que sé Uf La Rueda de la Fortuna La Rueda de la Fortuna Chicos, atento, atento Pará Bueno, no habrás pensado en las caronesas No, 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 pará Pensamos en la Argentina Pará Yo quiero decir una cosa Yo no entiendo nada de cartas Y podemos fallar La fucking watch puede fallar Así que No falla Eso es lo peor Bueno, la Rueda de la Fortuna No la voy a leer La Rueda de la Fortuna Sí, traje coincidencia Ok Destino, fortuna, resultados especial Donde el cielo, garantía especial Culminación, conclusión Bueno, pará Che, acá me da culminación y conclusión Capaz que termina el mundial para ellos Pará, pará, bueno Capaz que termina el mundial para ellos También, ¿no? Hay formas y formas de tomarlo Leerlo tranquila y vamos a analizarlo Dice Destino Fortuna Resultado Felicidad Don del cielo Garantía especial o pérdida inusual ¿Por qué dice pérdida inusual? Pérdida inusual Inusual, sí Toda la secuencia de la Rueda indica el curso de las cosas de principio a fin Ok Pero no puede ser la culminación también de su participación en el mundial Bueno, por eso Sí No lo sé, chicos No lo sé, chicos Fin a su problema O sea, capaz están muy nerviosos con el mundial Y listo, se van Al fin del problema Y se van de casa Hay otra cosa que estaba viendo Es pérdida inusual Culminación, conclusión Acercándose al fin de un problema Pueden ocurrir acontecimientos inesperados Bueno, no sé, chicos Bueno Para mí Es sorpresivo Sorpresivo Es sorpresivo porque dice Pueden ocurrir eventos inesperados Fin de los problemas Y hasta ahora Y hasta ahora ellos no venían con un problema Ellos venían todo lo contrario Tranco No le hice el seguimiento igual a Australia Cómo habían salido No, no Ni veo Ahora, para mí se define ahora Porque qué pasa si sale un repositivo para la escaloneta ¿Cómo lo interpretamos? Pará, chicos Yo Yo puedo fallar Eso es lo que le digo Vamos a avanzar la escaloneta No, no, el paraguas está abierto De Peso resentido Me estoy concentrando La escaloneta ¿Qué? La escaloneta Contra el mal La escaloneta Con Messi Y María La escaloneta La escaloneta Con Enzo Con Enzo Fernández Y Julián Con Timmy Como Nueve ¿Estás segura que es eso? La escaloneta Chicos Esto puede fallar también Acuérdense que yo Solo lo hacemos para divertirnos Esto lo hago para divertirme Para divertirme No, ¿qué haces? No lo hagas así Vos sabés que Sí La templanza Ya nos salió esta carta, chicos Esa es la de Nos salió esta carta contra México ¿Con México? Sí Sí Sí, sí, sí Te llevo en el corazón Ya teníamos lo que fue Viste que la rueda de la fortuna Decía La templanza La templanza Del tarot de Marsella Sí Ya sabes Sí, ya venía La rueda de la fortuna Recuerdan que dice Depende El sentido De la culminación Dependen de las cartas vecinas Ahora La otra carta vecina Le toca la templanza La templanza ¿Qué es? Ya los voy a Ya los voy a encontrar Qué difícil Me vas a editar esto Sí Perdón Ah Esperen que ya la encuentro Que yo Acá Templanza Al derecho Salió al derecho Salió al derecho Entonces Moderación Templanza Paciencia Lo que se puede lograr A través del autocontrol La frugalidad Armonía Adaptación Mezclar o unir De modo perfecto Manejo Compatibilidad Fusión Buena influencia Buen presagio Consolidación Combinación exitosa Habilidad para reconocer Y utilizar las manifestaciones Intelectuales y materiales De buena reputación Respetada Irradia confianza Tal vez demasiado moderado Para alcanzar un objetivo Pero bueno Ahora está al alcance ¿Algo más para decir? Ella es la fucking wish No, no Hay algo mal hoy No, no, no Hay algo mal hoy Acá Acá estoy Tuqui No, no, no No hay nada malo Te cancelo el nombre De Criston Tengo miedo Hay algo mal No No cantamos La fucking witch Yo si la canté Hay cartas En la pantalla Si, si Hay cartas En la pantalla Que Papu se va a matar Cuando la tenga que editar Se las pone acá arriba No importa No importa No importa No, no, no A ver Chicos Póneme la fucking witch ¿Qué? No, no sé Yo que lo hice No, no, no Ya está No lo movemos No, no, no No se puede Ya está Pero pará A ver ¿Cómo lo interpretamos? Vamos un balance A ver ¿Cómo lo interpretamos? Yo interpreto Y yo mañana no estoy Bueno, tal vez Tal vez Australia comience ganando Un 1 a 0 Ajá ¿No? Porque dice Cambio inesperado Les dice a ellos Sí Y acá en la anteplaza Dice paciencia Lo que se puede lograr A través del autocontrol ¿Autocontrol qué? De acá De la cabeza Chicos Dale Sí, paciencia Y autocontrol Paren la pelota muchachos Claro No se desesperen Si Alemania Alemania Se está re afuera Australia hace Un gol primero Porque paciencia Moderado Jugando por abajo Ah, ¿qué hacía? Podemos revertir La situación Tal vez Sí Manejo Sí Podemos llegar A tener un susto Pero paciencia Claro En el caso De que se dé así Buen presagio Chicos Combinación exitosa Habilidad para Reconocer Y utilizar Exitosa habilidad Para reconocer Y utilizar Las manifestaciones Intelectuales Y materiales Disponibles ¿Ves? O sea Para la pelota Usá la cabeza Y salís jugando Tuki No sé Y vuelvo Con lo de La rueda de la fortuna Que nos decía Culminación Conclusión Y demás Fin de un problema Y también Había algo Como inesperado Que no No lo estoy Encontrando ahora Sí, cambios Sí, cambios Pueden ocurrir Acondicimientos Inesperados No sé Tal vez Si van ganando Piensan que nos ganan Y después Tuki Tuki No sé Pasa que bueno Obviamente cambiamos El sentido De lo que es Nuestra 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 Irradación Porque Son otras instancias Y estamos todos Llenos de miedo Eso hay que decirlo Así que nada La rueda de la fortuna Para Australia La templanza Para Argentina Guarda que no Hagamos un 3-1 Que empiecen ganando 1-0 Y después la escaloneta Lo de vuelta Y meten un tri A los dos Según esas cartas Le va muy bien Meten un tri Claro Acá hay un empate Me parece Eso es interesante Las dos cartas son buenas Bastante picante El empate Sí, sí, sí O sea Las dos cartas son buenas Nosotros estamos siempre Hasta ahora Nos fue bien Como mostrando Un claro ganador Hasta ahora Hasta ahora Siempre le tocó Una negativa Al rival Claro Pero yo me agarro Que la rueda de la fortuna Dice lo siguiente Dice Toda la secuencia De la rueda Indica El curso De las cosas De principio a fin Y que tenía que tener Acá Influencia De las cartas vecinas Ok O sea La vecina es la templanza Sí Sí Bueno Va a depender de ello Sí Para mí eso Podemos ¿Viste la foto Del hijo de Messi Que salió con el 3-1? Ojo que no Empezamos un 0-1 De comienzo Ah, ok Y lo damos vuelta Y hacemos un 3-1 No sé, chicos No lo sé Digo, se llega a dar Y me pongo un puestito En la costanera Ya les digo Nada Obviamente Los ánimos han cambiado Porque estamos En otra instancia Del mundial Ahora es el que El que pierde Se va a su casa Se arma las valijitas Y se va Pues antes No estábamos En esa instancia Así que Lleno de miedo Obviamente El miedo es absoluto En el fútbol Puede pasar cualquier cosa Más ya lo vimos ayer Con Japón Clasificando primero Alemania afuera Cosas que pasan España también Pudo haber quedado Afuera Así que nada Cosas de fútbol La fucking witch Yo sé que no les gustó Mucho Pero Está todo raro Para mí hay que acostumbrarnos A este tipo de tiradas De acá en más Porque ya la cosa Está difícil Está difícil Coincido Claro Está difícil ¿Por qué no jugamos Al shenga, no? Claro Esto fue la fucking witch Chicos, acá Hacemos el corte Sí Y vamos a Vamos a pegar Porque si quedaron Con el ánimo Ahí no Hay una serie De coincidencias Yo les traigo la solución Claro Escuchate El resultado De esas cartas Igual Si yo tengo que decir Me inclino por un 3-1 Argentina Igual O sea Yo nunca le creía A la fucking witch Igual ¿Quién le creía? Claro, claro La fucking witch Bueno Yo te estoy diciendo Un 3-1 Un 3-1 Que puede empezar Pero el 3-1 Por la foto De gozo Bueno Pero tiene que ver Con el 0-1 Pero bueno No escuchaste Las cartas Sí, sí, sí Estaba viendo Cómo editar Todo esto No, bueno Pero digo A lo mejor El cambio es inesperado Es que vayan ganando 1-0 Y lo que le sale A la templanza Es que con paciencia Y autocontrol Pueden lograr El buen presagio Y demás Y el éxito Y todo eso Así que no sé Chicos Yo no lo tomaría Tan a mal No, no, no Yo no lo tomaría Tan a mal Igual Si empezamos Si empezamos 1-0 abajo Está Bueno A ver Cómo activan Dale Y aparte se da Lo de la carta Del hijo de Messi Ah, ok Que salió el 3-1 Escuchamos una cosa Bueno Ese es como un acto presagio Claro Y si en realidad Bueno, yo las mezclé ahora Sí Hay un 3-1 también En cuanto a los A los que Conformaban las cartas Porque la templanza Era una sola persona Y la rueda de la fortuna Había tres personajes Era un 3-1 invertido Pero Ok Bien Eso Nada Bueno, gente Pero no se queden mal ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque si tienen dudas Cosa que está mal Tenemos algunas coincidencias ¿Coincidencias de qué? ¿Coincidencias de cosas? No sé Obvio Qué sé yo Está mal Ahora no quiero Son nada Algunas coincidencias Esa es la fucking witch